Alóóó, un. ¡A la tou! ¡Alóóó! ¡Tú, trí! ¡Bienvenido! ¡Vagamundo! Vagamundasas. Soy Chris Pinka en la casa. ¡Qué, loquen Toki, fray chiqui! Ya ustedes saben que lo que es, el negro que te lo vas a lo oscuro. El duro de los duro, el fuerte de los fuertes. El que se acostó con tu tía. ¡Ay! ¡Ay, eh, estoy diciendo soy K-A durísimo! Estoy fuerte, estoy fuerte, estoy fuerte Estoy emocionado Pero hoy le traemos una reacción A lo que sucede cuando CNCO hace Emoción Hace promo Pero la verdadera promo es nosotros Diciéndote a ti Que te suscribas a este canal Que le des like Y que le des a la campanita No me voy a decir, te lo voy a decir una vez más Suscríbete Dale like Dale a la campanita Si vean un video esta semana Que tiene una hora Véanlo Véanlo Denle like Denle promo Viene Reacción Eric de loco Como siempre A mi mamá Y mis tías en Carioca y Familiar Y mis tías en Carioca y Familiar Yo no sé lo que está sucediendo Sí, yo lo que veo Yo no oigo a Sabdiel haciendo nada Yo no oigo a Sabdiel Pero yo lo que veo a Richard Cluckity, cluckity, cluckity El sex appeal Cluckity, cluckity, cluckity El sex appeal Son las mujeres de Freca Dice que este está riendo Dice que yo también me olvide este riendo Yeah, that's funny Okay, I get it Pero va a seguir, malbarazo Hasta la cuarta, eh, Richard, dime No es Richard, es la que editó Freca Oh, yo he visto, yo he visto este segmento Este es un segmento de un canal Donde ponen una gente Y yo ponen como gacento de que Oh, when, uh, Spanish actions, like, flirts with you Like that, it's pretty dope Yo te llevo a cenar, a mejor estar Y te llevo a bailar a la vida del mar ¿Cuál video fue ese? Esto no es Lula, o Lala, o Lila Lali, 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 Lali Lali Ahí cuando ya estaban haciendo de toco Todos los tigres Lali estaba encendida de día ¿Qué hace Sabdiel en el aeropuerto? Con esa cara ¿Qué hace Sabdiel en el aeropuerto? ¿Qué hace Sabdiel en el aeropuerto? ¿He sitting on his luggage? Yeah Oh, this nigga bugging... ¿Qué maldita vacancia? No, nigga bugging the fuck out ¡Qué maldita vacancia! Porque esto es vacancia Primo Bajale Oh, Nah, B Yo, caite, 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 caite Hey, 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 hey Oh, yeah Hey, wait, wait, wait Vea, ahí le da una persona Una demanda Y lo va a intentar de nuevo Yo te digo a ti Yo espero que se paró el de ahí Tres doritos después Yo, eso va a decir con pretty much Yeah, we saw this video Se murió uno, se murió uno It was his name, that is Edwin Edwin, right Los pantalones mágicos de Joel Ahí van las mujeres Porque Joel se está ganando carano Por ya subirnos al escenario Ya estar ahí con la estancia de Brasil Pero yo creo que Tío, las mujeres tienen el diablo Recuerda, esa fue la entrevista que nosotros vimos Que Joel ya mataba ahí como que Yeah, like whatever A mí me importa Haga lo que tengas que hacer Porque ya queremos venir a Brasil No, Joel Pero agárrate manito y ya Agárrate Él está disimulado y es peor Disimulado Agárrate Agárrate Arreglate Arreglate Ellos saben que tú eres un hombre Arreglate 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 Eso es incómodo Ya Eso es incómodo Eso es incómodo Es incómodo Esa es incómodo Pegado de un lado Y una barra Mira, dice que con el reloj Te va a arreglar Barbarararazo Él dice Miguel, la tengo He probably had a hard-earn To be honest Uncomfortable Y seo Like What was you thinking about, son? Y él también se está muriendo Come on, man Zapp, continúen Agárrate Oh, my God Pero, ¿por qué no aprende? Es que es buscando, es buscando, caese Date un estrellón, please Es buscando Caete, 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 caete Caete Esa estuvo buena Esa estuvo buena Lobo, ¿como qué me voy a caer? Lobo Mejor quítale I know what you're saying Mejor quítame la ropa Tú me dices Yo lo hago Mejor quítame la ropa Yo lo hice, yo lo hago Se marchó Libertad Ay, caete Ay, caete Esa es la libertad It was like this Yo, that shit's fun What if there's some glass of sugar? Nobody cares Me Skip, skip Diablo, no me entiendo ads Duh Dale, keep Dale, keep Dale, keep They're on the way Moral straight Yeah Boom, 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 boom Yeah, boom, 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 boom Yeah, boom, 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 boom Wait, that's dumb? Yeah What the fuck? Shaggy, Scooby, Daphne I need to get ready Don't zoom into my foot too much Come here Duh What? bardzo �이 Gеюсь Bajo 食べ Aquí tiene algo Jajaja 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 Que es lo mas cool Desde el Triêtre Todo el tiempo Conocerse Crecer en las malas, en las buenas, casi matrimonios, y que es lo mas dificil? Yo creo que lo mas puro es que todos podemos hacer juntos, osea, no todos. Cuidado, tatore. A mi se puede. A mi se puede? Se puede. No, pero literal, osea, tratamos de hacer casi todos juntos, como si vamos a hablar juntos, osea, si vamos a la piscina, si jugamos porque el juego no lo sé. ¿Sabes? Eso es mas malo. Eso es el recorrido de una diabruna que hicieron. Yo hablo, yo hablo, gracias a Dios que estuvo malata, porque I would have said some bullshit. Yo, he's like, I would have said, I would have said some bullshit. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. Por favor. Caite, 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 por favor. Cale. Que ninguin es el experto. El verdadero querido Vamos con la primera ¿Quién de los Ciencio Es el más enamoradizo? ¿A quién te va? Kritofer Joel Kritofer Joel ¡Qué fuerte! Eso es fácil Ok, dice una Dos Él lo tiene que cortar al mismo tiempo Te va Ah, no, bueno ¿Y Cris qué puso? ¿Y Cris qué puso? Yo no puse nada Perfectamente bien contentado Siguiente pregunta El más romántico Romántico, me gusta Enamorado del amor ¿A quién le cuesta? Hola, precioso ¿Cómo estás? Yo espero que te guste la de mía Porque a mí me encanta el chocolate He was like Ey, ey Ey, se va a cortar la batería Vamos a darle, vamos a darle Oh, that's tough That's fine That's tough That's fire That is fire That's tough I'm gonna get a look at this Up dead's ear Y se dio la oportunidad Porque en la sección En el regalo Y le hicimos un video De ahí En Colombia De los videos Super, super chévere Y con el turismo Y con el turismo Son una excelente Me imagino que Y con el turismo Y con el turismo Y con el turismo Encuentro con el público Constante y oh i la No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no